Hola a todos, aquí tenemos otra receta de desayuno saludable, este desayuno de avena, ¿vale? No vamos a usar leche, vamos a utilizar su de naranja, ¿ok? Vamos a utilizar, tenemos aquí los ingredientes, media taza de avena, tenemos media taza de avena, una media naranja en trocitos, dos cucharitas, bueno una cucharita de chocolate o de pepitas de chocolate, vamos a necesitar un poquito de yogur, media taza de sumo de manzana y semillas chía, os dejaré los ingredientes también en la información. Empezamos con, agregamos la media taza de avena media taza de avena, las dos, vamos a poner aquí, las dos cucharitas de semillas chía, ponemos unas pepitas de chocolate, agregamos media taza de sumo de naranja y mezclamos. a continuación añadimos yogur, puede ser yogur griego o yogur de que queráis, dos cucharitas y le agregamos los trocitos de naranja. Si queréis podéis ponerle un poquito más de chocolate, lo tapáis y lo ponéis en la nevera y lo tendréis listo por la mañana. Si os gusta, dejadme un comentario. Luego os daré la receta de uno igual pero con fresas. Hasta pronto, bye for now. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!